Les advierto, les advierto de que pienso vivir 200 años y 200 años con energía y memoria disculpen la pretensión y no se lleven de los signos exteriores de vejez que son justamente para engañarlos En una reunión como esta no se me ocurre otra cosa que contarles un poco la relación que he tenido algunos de los episodios de mi relación personal con los libros ya que estamos en un evento tan importante como esta Feria Internacional de Libros que obviamente es un lujo para Arequipa por la calidad de su organización, de su exposición y por los eventos que vienen realizando Pues bien, algunos ya los ha referido Mario Rommel con tanta elegancia pero algunos quiero referirlos yo en primer lugar quiero referirme a mi primer libro como quien saca a pasear a su perro más querido yo he traído mi primer libro el primer libro que tuve en la vida se llamó Yo sabré leer me lo compro mi padre cuando tenía 5 años es un libro editado en París en Granía y lo guardo como un tesoro para mi es casi como tener a mi padre en casa Mi segundo libro fue este Juegos, canciones, dichos y otros entretenimientos de los niños recopilados en la ciudad de Arequipa por Miguel Ángel Ugarte y Chamorro este libro precioso que fue mi segundo libro y con el que aprendí muchas canciones infantiles que me enseñaba mi madre es como a tener a mi madre en casa este libro en este libro hay dos curiosidades que es la firma más antigua que tengo figura mi firma a los 6 años de edad y no solo figura mi firma sino que en la carátula interior tuve el inmenso atrevimiento de dice la carátula interior pues Miguel Ángel Ugarte tal libro, etc con la colaboración de José Luis García Beitia que era un profesor de música y Alejandro Coselef un célebre músico pues este niño de 6 años tuvo el atrevimiento de borrar a los colaboradores de tachar y poner con la colaboración de Juan Carpio y Juan Carpio esa es mi primera relación con los libros una segunda relación la ha referido Mario Rommel que fue la vez el día que mi padre me llegó a conocer la biblioteca pública municipal como un acontecimiento como ir a la catedral y no se había equivocado iba a la catedral me presentó me acuerdo tocamos una puerta de vidrio abrió la puerta don Enrique Azal Garaballón quien años después sería mi maestro en la universidad y que felizmente todavía vive y todavía vive fuerte y memorioso bueno don Enrique Azal Garaballón nos abrió la puerta como estás flaco le dijo a mi padre se saludaron y como quien presenta a un tribunal no sé qué dijo he traído un nuevo lector y quiero he traído su fotografía para que le hagas el carnet así que me hicieron el carnet y me presté mi primer libro a domicilio entonces la biblioteca pública municipal prestaba a domicilio los libros no sé si lo haga ahora no lo creo otro momento interesante con mis libros sucedió mucho después ya en la universidad San Agustín donde tuve brillantes profesores como no recordar a Antonio Cornejo Polar a Edgar Guzmán Jorquera a Enrique Azal Garaballón a Germán Ugarte el Chamorro y como no recordar a mi maestro Javier Mayor Gagoesueta quien ha referido Mario Rommel fue mi maestro porque me enseñó en las aulas y fuera de las aulas porque me prestaba libros de su biblioteca que para él también era un tesoro sacaba libros un libro y me decía toma este libro tienes una semana para leerlo y te voy a tomar la lección en la universidad y fuera de cualquier tipo de curso y yo pues por supuesto forraba el libro lo leía y lo trataba de estudiar de la mejor manera y a la semana siguiente fuera de aulas cuando lo acompañaba a su casa caminando desde la Salle hasta Yanaguara frente a la comisaría Modelo a ese callejón que no sé cómo se llama lo acompañaba ahí tenía que resumirle el libro comentarle el libro y él me corregía las cosas en las que estaba equivocando bueno tres de esos libros que me enseñaron mucho por consejo de mi maestro don Javier Mayor de Bollisueta los he traído también a pasear porque hay que sacar también a los libros a que pasen con nosotros fueron estos los orígenes de la civilización de Gordon Child estudios sobre el desarrollo del capitalismo de Maurice Dove y el otro precioso aunque pequeño J.H. Parry Europa y la expansión del mundo tres libros cardinales en mi formación teórica que además están muy bien escritos y que no han perdido absoluta actualidad que si estuvieran en la feria les aconsejo que los compren porque son realmente estupendos y el otro libro de esa época este sí no me aconsejó mi maestro sino que yo lo descubrí tal vez por las magníficas clases de Antonio Cornejo Polar es este César Vallejo Vida y Obra de Luis Monllura pues aquí descubrí a César Vallejo después tengo la edición de sus obras completas tanto en Faximilar y otras ediciones porque soy un vallejiano convicto y confeso disculpen que lo declare pero no creo que en la historia del Perú en toda en toda la historia del Perú haya habido un intelectual ni un hombre de esta talla como César Vallejo quien es un poeta bueno universal enorme que todos peruanos debiéramos debiéramos leer y no solo leer sino repetir y releer cada que podamos por la profundidad que tiene su poesía y no solo leer de la historia de la historia Gracias.